Este masaje facial de pies, aparte de que te va a ayudar a quitarte el dolor y el cansancio de tus pies, tiene muchos otros beneficios. Hola a todos, bienvenidos a Ana y Noa Lab. Yo soy Mel y para mí es un gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Pues sí, hoy tenemos un masaje para nuestros piecitos que están muy cansados porque estamos todo el día parados o hemos caminado mucho con tacones en todo el día para esos pies cansados y para muchas otras cosas te traigo el masaje del día de hoy. También si sientes, aparte del cansancio en tus pies, como que se sienten como piedras, ojos tensos, puedes realizar este masaje. O bien, si tus pies están muy bien pero te quieres dar un gustito, te invito a que también realices este masaje para que mantengas la salud de tus pies al 100%. Porque hay que recordar que nuestros pies son la base de nuestro cuerpo y si en ellos existe algún desajuste, nos puede desajustar totalmente todo nuestro cuerpo. Este masaje facial de pies, aparte de que te va a ayudar a quitarte el dolor y el cansancio de tus pies, tiene muchos otros beneficios que si los quieres conocer te invito a que te quedes hasta el final de este video para que tengas toda la información. Muy bien, para este masaje lo único que vas a necesitar es la pelota chica de espuma. Si no sabes de qué te estoy hablando, no te preocupes, por aquí arribita te voy a dejar el otro video en donde te explico toda la información sobre estas pelotitas para que estés listo para estos masajes de facial. Muy bien, pero si nosotros estamos buscando algo un poquito más intenso, en el caso de este masaje, nosotros también podemos utilizar esta otra pelota que es una pelota nueva que te voy a presentar el día de hoy. Es conocida como las pelotas estas de botalocas, esas que podemos comprar por 10 pesitos en las maquinitas, nos van a funcionar muy, muy, muy bien para recibir un masaje mucho más intenso. El video del día de hoy es una guía rápida, por lo que yo te voy a dar las instrucciones de cómo hacer cada uno de los ejercicios y después vas a encontrar este iconito en donde tú puedes colocarle y darle pausa y realizarlo por el tiempo en el que yo te recomiendo. Si lo realizas con estos tiempos que yo te recomiendo, los beneficios van a ser muchísimo mejor. ¡Listo! Pues una vez dicho todo esto, ve por cualquiera de tus dos pelotitas para empezar con este masaje facial de pies. Este ejercicio puedes realizarlo parado para poder ejercer más fuerza sobre la pelota o bien sentado en una silla. Si decides hacerlo parado, procura que tus pies estén paralelos viendo al frente a la misma altura. El pie que nos servirá de apoyo, que no se encuentra al frente o atrás o muy separado del pie que trabajaremos, para que de esta forma el peso caiga perfecto sobre la pelota. Párate al lado de una pared para que puedas sostenerte y no pierdas el equilibrio. Coloca la pelota debajo de tu talón y deja caer el peso sobre la pelota. Mueve tu talón de lado a lado para que la pelota pueda masajear toda esta parte. Recuerda que el movimiento debe de ser lento y profundo para poder revitalizar nuestras fasias. Ahora coloca la pelota en el metatarso, esta almohadilla que tenemos en la parte frontal del pie. Deja caer el peso de la pelota y mueve de lado a lado, teniendo el talón como pivote. Masajea toda esta parte del pie. Con cada masaje ve liberando toda la tensión de tus pies. Vamos a llevar la pelota al arco del pie, justo en la parte media del pie. Mueve la pelota de atrás hacia adelante pasando por la parte interna y externa del pie. Como dibujando zigzags. Ve soltando cada vez más el peso de tu pie sobre la pelota. Lleva la pelota entre los dedos de los pies y los metatarsos. Y deja caer el peso de tu cuerpo sobre la pelota. Y abre y cierra los dedos, como si quisieras agarrar la pelota con ellos. Con cada masaje ve liberando toda la tensión de tus pies. Que la pelota sea como si fuera una esponja que absorbe las tensiones y se lleva todo el dolor. Una vez terminando esto, vamos a dar círculos por toda la planta del pie. Desde el talón hasta el metatarso. Círculos en el sentido que quieras, pero que sean lentos y profundos. Con cada círculo se va soltando todavía más toda la parte de las plantas del pie. Para terminar, deja la pelota a un lado y siéntate en el suelo, en esta posición, dejando el pie que masajeamos al frente. Ahora, entrelaza tus manos y con ellas toma fuerte tu tibia. Es el hueso que se encuentra en esta área conocida como espinilla. Cargando con tus manos, vamos a realizar pequeños golpecitos contra el piso. Que la planta del pie golpea el piso ligeramente, rápido y generando un movimiento muy vibrante. Suelta tu pie y que tu pierna no esté haciendo absolutamente ningún esfuerzo. Todo lo estamos cargando con los brazos. Una vez que hayas terminado, camina y nota la diferencia entre el pie que trabajamos y el que no. ¿Qué es lo que sientes? ¿Lo sientes más expandido? ¿Sientes que se acomoda mejor al piso? ¿Existe dolor o ya no existe? Nota todas las pequeñas diferencias que tienes entre este pie trabajado y el pie que no has masajeado. Una vez que hayas notado todo esto, puedes repetir la secuencia con el otro pie. ¿Cómo se sintieron? Seguramente con un poquito de dolorcito mientras hacíamos los masajes. ¿Pero qué tal ahorita? ¿Cómo se siente su pie expandido, grandioso, libre del dolor? Espero que así sea. Si es así el caso de tus pies, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con todas las personas a las que puedan tener estos dolores de pies. Y vamos a decirles juntos adiós al dolorcito. Estos masajes de fáciles de pies te pueden ayudar en muchísimas cosas. Y una de ellas es que te puede ayudar a mejorar tu postura. Ya que si nosotros tenemos una buena base en nuestro cuerpo, como lo son los pies, unos pies muy saludables y sin dolor, por ahí podemos empezar a construir una buena postura en nuestro cuerpo. También te puede ayudar a resolver problemas como quistes sinoviales o por otro lado, esos conocidísimos juanetes que nos salen y nos causan mucho dolor e incluso nuestros espolones calcáneos. Entonces, si tú realizas este masaje continuamente entre unos 4 y 5 días, te puede ayudar a resolver estos problemas. Aparte de que recuerda que nuestro cuerpo, entre más realiza una actividad, más fácil es para nuestro sistema nervioso contactar con el beneficio y sentirnos muchísimo mejor. Es así como nosotros vamos construyendo caminos para poder sentirnos mucho mejor en menos tiempo. Así que te invito a que realices muchísimo estos masajes de fáciles de los pies y que empieces a sentirte maravillosamente desde la salud de tus pies. Muy bien, pues con estos piecitos saludables, vámonos a caminar y nos vemos en el próximo video. Adiósito, bye bye, cuídense.